Pensamos hablando de diferentes gremios, en este caso de los municipales. Allí estuvimos dialogando con Carlos Torres en la ciudad de Roldán. Exactamente, Cari. ¿Qué hace? Justamente en febrero se va a cumplir un año que Carlos ha tomado la conducción de lo que es el CITRAM, no simplemente para Roldán, sino también como unas adheridas. Hice un pequeño balance de esta gestión, de lo que vendrá también. Recordemos que los gremios están muy enfrentados al gobierno de Milay y por todo lo que se ha dado en materia de recortes, también hace una reflexión. Cuento un poco lo que se está trabajando, han entregado cajas navideñas, el tema del aguinaldo y también todo lo que será los kits de educación. Los kits escolares, claro, ya pensando en el próximo año. Claro, que ya ellos dicen, bueno, ya lo compramos, hicimos una inversión para entregarlo, teniendo en cuenta los aumentos. Y también un tema que habla de los contratados y la gente que ha pasado a planta permanente en la ciudad de Roldán. Muy bien, compartimos la palabra de Carlos Torres en la ciudad de Roldán. CITRAM. Son momentos donde hay que pensar mucho las cosas y ver cómo uno va tratando de ir progresando de poquito. Se está poniendo cada vez más difícil la situación, o sea... Pero bueno, es un respeto que yo siempre le tengo a la gente de que el pueblo cuando vota sabrá por qué vota y cómo vota. Así que no nos queda otra que apechugar y ver qué es lo que pasa. Sí sé que se nos vienen momentos muy duros, por lo que ha dicho el presidente a nivel nacional y por lo que ya estamos viendo que se está pasando. O sea, lamentablemente, o sea, el dolor más grande que uno tiene es que siempre la termina pagando el trabajador. parecería que los políticos, o sea, no se dan cuenta que los que más mal la están pasando son el laburante, el laburante de todos los días. O sea, y esto no quiere decir que yo estoy en contra de los que más tienen, o sea, no hagan plata. Yo lo que estoy diciendo es que por ahí pueden aguantar o tienen un poquito más de espalda que un laburante que ya viene mal con los gobiernos anteriores. Por eso te digo, no es una cuestión ni ideológica, políticamente ni nada por el estilo. Veo la situación de lo que venimos padeciendo los trabajadores de hace muchos años y la verdad que estoy muy dolorido y no sé en qué va a terminar todo esto, ¿viste? La verdad que es duro. Pero bueno, haciendo un poquito el balance de lo que uno viene haciendo durante este año, la verdad que por ahí contento, contento por varias cosas que de a poquito vamos logrando, que no hemos puesto, por ahí llamarles proyecto, ¿viste? Pero, o sea, de a poquito vamos haciendo. Ya se hicieron dos quinchos nuevos. La idea es que ya en cualquier momento aparecen unos juegos nuevos para los chicos para que festejen los cumpleaños en el camping. Logramos hacer una fiesta que fuera más de 800 personas, que la verdad que la gente nos acompañó y eso te llena de felicidad. Pasamos una noche linda, no por ahí como uno hubiese querido, porque la idea era hacer una fiesta más linda. Hicimos una choripaneada, como le dicen, hamburguesiada, pero la pasamos linda, con unos conjuntos de música, de cumbia. Lo que sí hice mucho hincapié en tratar de repartir varios regalos, que fueron lindos regalos, fueron dos motos, muchas bicicletas, muchos regalos lindos, que a uno, o sea, a mí como persona me llena porque es como devolverle al empleado un poco de lo que viene aportando. Pero bueno, después hay varias cosas que venimos haciendo, o sea, de a poco sean muchas cosas que se han hecho dentro del camping que por ahí son chicas, pero que no se ven, pero que van mejorando para el bienestar de ellos. Carlos, ¿tu primer año de gestión también? Es mi primer año como secretario general, sí, que yo arranqué a partir del 23 de febrero del año pasado. Si bien siempre ligado al sindicato. Si bien siempre que vengo acompañándolo a Miguel y todas esas cosas, siempre tuvimos un... Por ahí es como quien dice, hoy agarré con una mirada como diciendo, viste, cuando uno dice, ya estamos de vuelta, quiero armar algo, o sea, y terminar por ahí los proyectos que uno venía teniendo, porque también está el quincho para más o menos unas 120 personas donde tengan para hacer fiesta de 15 años, casamientos, algo más lindo, algo que sea... Social, como decimos, ¿no? Sí, algo cerrado, algo que sea lindo, que como yo le digo por ahí, le digo que tengan mesa redonda, que tengan aire acondicionado, que tengan sus parrilleros internos, cosa que si llueve lo puedan hacer, o sea, tener un lugar donde los empleados municipales tengan donde festejar sus fiestas. Y, toda la circunstancia de lo que cuesta hoy por ahí, alquilar un local para esas cosas, o sea... Lleva sus costos. Lleva sus costos y muchos, o sea, se les hace muy pesado a esas cosas. Entonces, como quien dice, tratando de ir haciendo cosas para los laburantes y indirectamente facilitándole un poquito la vida. Ya estamos entregando las cajas navideñas, que son más de 1.500 cajas. Ya tenemos también comprado los bolsones escolares para los chicos. Y, en lo que es el tema de Aguinaldo, por lo que estuvimos hablando, o sea, quiero creer que para antes del viernes esté depositado, pero lo que veníamos charlando con el Intendente, o sea, siempre se paga a partir del 20, 20, 21, o sea, estamos ahí. Y, casualmente, esta mañana estuve charlando con él y quedó en confirmarme qué día lo pagaba. Y después, bueno, la problemática que tenemos todos los días de a poco ir acomodando cosas, logrando cosas para los laburantes, pero que cada vez se nos está haciendo más difícil. Y esto también, o sea, yo como siempre digo, dentro de lo que fue este año, pudimos lograr el paso a planta permanente de más de 120 personas, el blanqueo más de 130 personas, o sea, fue un año dentro de todo positivo a cómo está la cosa, ¿no? Sí, sí.